¿De repechaje? ¿Volverías al repechaje? Sí, yo creo que sí, porque me quedé con esa sensación de... De quedarte con gana. De quedarte con gana. De estar cojadísima. Tengo más para dar. Impresionante. Sí, obvio, obvio. Sí, nos entró Marcelo. Es impresionante. Y qué... A ver, ponele que volvés al repechaje. ¿Qué cambiarías? Es que no sé si hay mucho que cambiar, porque yo di todo en los ensayos para poder mejorar. Y literal, cada cosa que se decía la tomaba para seguir mejorando. O sea, que realmente... ¿No sentís que te faltó previa por ahí? Como que tu bailarín tuvo mucho más protagonismo que vos. Sí, la previa puede ser que sí, pero bueno, también es como... O llevas algo súper armado, que a veces también tampoco no le gusta mucho al jurado. Es depende también cómo se va dando y cómo lo lleva Marcelo. Vos te sentiste cómoda, te encantó. Porque hay gente que la pasa bien y gente que la pasa mal. Yo el primer día estuve muy nerviosa. Me faltó hablar un poquito más, pero después en la segunda gala la verdad que la pasé muy bien. O sea, fue divertido para mí. ¿Pero no sentiste prejuicio con vos, Romina? Sí, re, desde siempre siento que hay prejuicios. De hecho, fuiste víctima de muchos prejuicios. Me acuerdo cuando conducías en un canal de noticias y demás. ¿Eso crees que se licuó en parte o que está vigente? Sí, yo creo que sigue vigente. Lamentablemente estamos en una era de que sigue vigente y por más que uno intenta luchar contra esas cosas, o sea, el prejuicio sigue estando. Por ejemplo, Pachán, ¿pudo haber tenido prejuicio con vos por ser alguien surgida, a ver, no de una academia de danza ni de una formación, digamos, muy estricta? ¿Pudo haber algo de esto en su juicio? Sí, o sea, espero que no realmente, porque si uno está esperando que yo vaya con una formación académica, a mí me llamaron por otra cosa. Además, hay muchas chicas que nos vienen de una formación académica. ¿Pero cuál sería el prejuicio con Romina? A mí me parece que hay un prejuicio con chicas como Romina en general todavía hoy en nuestro trabajo. ¿Qué sería como chicas como? O tal vez... Claro, digo que, a ver, que en efecto, son tildadas rápidamente de mediáticas que aparentemente a los ojos de muchas personas no tienen una profesión, digamos, rápidamente identificable, porque no son... Las famosas, en una época se las llamaba Kenny, ¿se acuerdan? Con muchísima maldad y con mucha violencia. Se las llamaba Kenny. Claro, exactamente. ¿No? Esas son las mediáticas. Bueno, las mediáticas, sí. Pero por ahí es el arranque, ¿no? A veces hay que, de alguna manera... Sí, de todas formas, yo tengo mi profesión, yo hago música, soy DJ, estoy estudiando hace mucho tiempo. Por eso, realmente, capaz que por yo no haber estado mucho tiempo acá en la pantalla, porque yo elegí llevar mi carrera para otro lado, que, de todas formas, amo la tele, me encanta venir siempre. Es algo que voy a agradecer siempre porque es lo que a mí me abrió las puertas para hacer todo lo que estoy haciendo hoy en día. Pero, realmente, creo que más que una cuestión de... Es una cuestión de ignorar que otra persona puede hacer otra cosa que no sea estar en la pantalla. O sea... Obvio. Igual también son cosas que pasan y no, y son personajes que a veces prenden o no en base a también lo que... La construcción televisiva... ¿Cómo conocimos a Romina? No nos olvidemos. Obvio. Romina, hagámonos cargos también un poquito. Sí, Gran Hermano, obviamente. Yo arranqué en la tele en Gran Hermano, hice un montón de realities en varias partes del mundo. También en un tiempo estuve afuera trabajando y capaz que por eso pienso en que... A veces las chicas lindas, con buen cuerpo, tienen que explicar un poco más, ¿viste? Sucede. Es una pena que siga pasando eso en el tiempo que estamos porque siento que estamos en una era donde la mujer... Pero pasa, pasa. Pero pasa en general, ¿viste? En la tele, fuera de la tele, ¿no? Sí, pero es un poco triste porque la voz de la mujer está tomando mucha fuerza y la verdad que creo que todas luchamos todos los días por la igualdad de condiciones y oportunidades y por el respeto que realmente merecemos. Entonces, que se esté prejuzgando solamente por lo que uno cree y no se dé la oportunidad de conocer a la persona... Total. ...es un tema porque... Pero yo creo que sobre vos y como sobre otras, ¿eh? Puedes estar imperando esto todavía hoy, por esto que decía Mariana a la vez. Chicas que tienen cuerpos voluptuosos, que tienen determinada estética, que no es... Digo, no estamos frente a Lali González, que es una actriz simpática, que por supuesto pueden pasar con esas otras cosas, la audiencia puede tomarla de otra manera, la audiencia toma a cada uno de... Sí, y vos tenés que usar eso a favor y salir con lo que tenés ganas de hacer. Muchas veces te lo dicen tipo que uno tome a favor, que uno sea, no sé, que sea voluptuosa o lo que sea. Para mí muchas veces es algo que te juega en contra porque es más que se presta más a una tela de juicio que otra cosa. ¿Sentís que lo que pasó con el vivo que entró Insaurral te afectó con las preguntas que te hicieron, si te estabas vinculada a él? Sí, yo siento que me afectó porque encima se cuestionó mi respuesta. O sea, yo dije que no conocía a la persona y se cuestionó de que hay pruebas de que había... O sea, por un rumor infundado, siento que a mí me perjudicó un montón. Realmente eso también pasa cuando no se habla con propiedad o con pruebas realmente de lo que se está hablando. O sea, de virtud a un poco. ¿Pero crees que te perjudicó con el bailando? O sea, que tu salida tuvo que tener que ver con eso. Sí, totalmente. En gran parte siento que tuvo mucho que ver. Para el público que tuvo que, digamos... Sí, porque la persona que está en la casa no sabe realmente si yo tuve que ver o no. Realmente yo expliqué en un montón de programas también que no tenía nada que ver, ni conozco a esa persona, ni nada que me vincule con él. Y realmente ya cuando uno planta un rumor y a alguna persona le queda resonando, porque es así. Bueno, ahora lo importante es que te enfoques en la música y todo eso y usar el bailando como plataforma para ir a mostrar lo que haces. En vez de bailar, ir a pasar música. Ahora que estamos viernes de música, claro. Con eso, Flor Viña, que el minuto que tiene, el minuto que agarra el micrófono y ahí canta. Vos habéis salido por ahí. Sí, sí. Bueno, la podemos invitar a que pase música acá. Me encanta. Para terminar el programa. Yo estoy con la música, que quiero meter música al final del programa. No me dejaron traer a la banda de Octavio. Bueno, por ahí me dejan con mala espina. Para mí, Mariana. Mejor mala espina igual. La traemos igual. La traemos igual.